De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Sexta, los senadores de esta célula legislativa dieron luz verde en primer debate a los proyectos de ley 354-2020-Senado, por el cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Araucano de la Frontera, Torneo Internacional del Joropo y Contrapunteo y el Reinado Nacional de la Belleza Llanera. Asimismo, el 309-2020-Senado, por medio del cual se reconoce el ritmo y la danza del fandango de la sabana de la región del Caribe como manifestación del patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Y finalmente, el Proyecto 141-2020-Senado, por medio del cual se establecen medidas tendientes al fortalecimiento del uso de la bicicleta como principal medio de transporte urbano. Gloria Moncayo nos cuenta más información. La senadora del Centro Democrático, Amanda Rocío González, ponente del Proyecto de Ley 354-2020-Senado, de autoría del congresista Vicente Carriño, manifestó que el objetivo principal es declarar Patrimonio Cultural de la Nación este festival, reconocer al municipio de Arauca como su lugar de origen y a sus habitantes como los gestores principales. Este es un festival que es un acontecimiento muy importante, no solamente para Arauca, sino para todos los llaneros de la región de la Orinoquia. El alcance principal es la contribución del gobierno para la promoción del festival, su sostenimiento, la conservación, la divulgación, desarrollo y fomento nacional e internacional. El reinado de la belleza llanera, que es un espacio de integración. También establece la remodelación, la recuperación, la construcción y la terminación del complejo cultural Alma Llanera, el Museo Festival del Joropo y la investigación y publicación de las memorias del Festival del Joropo. De la misma manera, el proyecto 309 de 2020, Senado de Autoría y Ponencia de la Senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, tiene influencia en la cultura y la idiosincrasia del país y además busca tener impacto nacional e internacional. Tuvo votación positiva en esta colectividad. La danza y el ritmo consideran reconocimientos culturales estrechamente relacionados con el arte en todas sus manifestaciones. Al mismo tiempo que el patrimonio cultural, en función de la historia, contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural del país y las nuevas costumbres sociales que se enmarcan en las comunidades. Así mismo es importante preservar como patrimonio cultural inmaterial de la nación la danza y el ritmo del fandango como símbolo propio de la región sabana y proveniente del eje musical del Caribe Occidental. La Comisión Sexta también aprobó el proyecto 141 de 2020, Senado de Autoría del Senador Ciro Ramírez y Ponencia de la Senadora del Centro Democrático, Rubi Chagüí, quien manifestó que la iniciativa busca desarrollar una política pública para la promoción y la inclusión de la bicicleta en Colombia. Por sus características, hace parte de una cultura global, entiendan, que es la interiorización de los medios de transporte con cero emisiones de dióxido de carbono, permitiendo fortalecer las prácticas ecológicas del desarrollo sostenible. ¿Qué se propone? Se propone desarrollar el modelo de bici, inclusión, incentivar la cultura de la bicicleta en todos los entornos urbanos, promover el respeto entre el ciclista, el peatón, su entorno, articular las diferentes estrategias para la implementación y el desarrollo de los planes, de los proyectos y todos los programas que tienen que ver con infraestructura para la modalidad y expandir la oferta de ciclo parqueaderos, incentivar el desarrollo de las escuelas deportivas, crear un sello de calidad y corresponde también a la participación de una sociedad civil en la construcción de ciudades sostenibles para una mejor calidad de vida.